La Iglesia de Jesucristo de los Santos En tiempos de paz no encuentro nada para entretenerme Decidí odiar profundamente los placeres frívolos Ahora el invierno de nuestra desgracia Se ha transformado en un verano glorioso Gracias al sol de Yon En las habitaciones de las damas Pero yo Que no estoy hecho precisamente para estos deportes traviesos Maquiné conspiraciones Sugerencias peligrosas Y profecías absurdas Decidí convertirme en un canalla ¿Qué es la vida? ¿Una ilusión? ¿Una sombra? ¿Una ficción? ¿Qué es? ¿Qué es la vida? ¿Un frenesí? El día Que yo me muera Correrá a mi teatro ¡Ja, ja, ja! ¿Una sombra? ¿Una ficción? Si el mayor bien es pequeño Que toda la vida es sueño Y los sueños Sueños son Huracanes, cataratas, tempestades Derramen sus torrentes sobre la tierra Queden los campanarios sepultados bajo las aguas Huracanes, cataratas, tempestades Queden los campanarios sepultados bajo las aguas Juegos sulfurosos, ejecutores del pensamiento Embajadores del rayo que estalla y rompe Todo incendie en mi cabeza Incendie en mi cabeza Ahí está el problema Es el miedo a los sueños que podamos tener al dejar esta morada Lo que nos hace dudar El miedo a prolongar la desgracia en el más allá ¿Quién soportaría los golpes de este mundo? La injusticia de los opresores Los desprecios del arrogante ¡Qué mal! 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 ¡No! 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 ¡No que no lo ensayé! ¡No! Ser, no ser, ser. No ser. Sus manos están manchadas. Tenía 11 años cuando usted le vendió al Senado de Venecia el telescopio que había inventado otro. Sus amigos sacudían la cabeza cuando usted le hacía reverencias al infante de Florencia. Inmortal a ese instrumento. Bondad espiritual, bondad espiritual. Tal vez usted quiere decir que ahí no queda nada. Tal vez usted quiere decir que ahí no queda nada. Que el vino se lo han vendido todo. Que sus labios están resecos. Que se pongan entonces a besar sotanas. Trabajar hasta reventar. Y todo esto entre viñedos rebosantes. Yo prefiero las ostras sanas. Las virtudes no tienen por qué estar unidas a la miseria, mi amigo. ¿Acaso le debo mentir a la gente? Hoy una cana. Mañana una ruga. Si yo fuera hombre, me enamoraría de una mujer marchitándose. De manos pálidas y de ojos ardientes. Ya no es belleza porque es inconsciente. Ser joven, ser bella, ser amada es nuestra única misión. Lo único hermoso que nos da la vida. Y la vida misma no nos va quitando. Lo más difícil de soportar para mí es ver cómo el pueblo ha sido capaz de acorralarme y tratarme de igual a igual. Después de que me han insultado acusándome de enemigo del pueblo. De haberme expuesto a la vergüenza pública. De haber destrozado los vidrios de mi casa. Sentirse pájaro, ser este pájaro. ¡Ay, qué sabiduría que tienen los animales! Y en primavera ser nido. De eso no te vas a salvar seguro. Y enseñarles a volar, a irse a picotazos. ¡Vuelen, maula! ¡A buscarse comida! Estáis a volar, a irse a la ayuda. ¡A buscarse comida! Gracias por ver el video.